Bienvenidos al módulo de Marketing y Gestión Comercial del curso de Gestión en Salud. En este módulo vamos a poder adquirir la habilidad de cómo diseñar un plan de marketing y un plan comercial orientado al logro de resultados de la idea o el proyecto de negocio que vamos a trabajar juntos en nuestro curso de negocios en salud. A lo largo de este módulo veremos en cada semana temas relacionados al marketing, por ejemplo, estrategia de producto, presupuestos, indicadores de éxito y plan de marca, así como también la gestión comercial, medición de resultados de la gestión comercial, la segmentación de los clientes y la gestión de las cuentas claves. El sistema de evaluación estará compuesto por la evaluación teórica y la evaluación práctica. La evaluación teórica tiene el foro formativo, que tiene un peso del 10%, la autoevaluación de la semana 1, que tiene un peso del 15%, y la autoevaluación en la semana 2, que tiene un peso del 25%, así también la evaluación práctica, que estará orientada en el producto académico colaborativo, que tendrá un peso del 50%. Cuando uno piensa en el cliente y en la estrategia de marketing que queremos desarrollar para nuestro proyecto de negocio, la pregunta motivadora es, una persona que está sana o que es saludable, ¿qué es lo que buscaría de un servicio o proyecto en salud? Gracias. 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 Gracias.